Horacio Pitulo, felicitaciones, gran victoria en esta final de clase 3, auto nuevo y que gana ya en su primera carrera. Sí, la verdad que sí, un autazo, un misil armado por toda la familia, por Claudio Brione, que la verdad trabajaron mucho para llegar a esta fecha. Yo le digo, vamos a armarlo tranquilo, me dijo que tranquilo, a la plata vamos. Y bueno, nuestra idea era venir a andar entre los 10 con un auto nuevo y bueno, poder haber ganado, la verdad que es algo increíble. ¿Cuál fue la fortaleza que tuvo el Clio a lo largo de todo el fin de semana para ser protagonista? Yo pienso que la mayor virtud que tiene es la tracción que tiene el auto, tracciona muy bien. Y bueno, eso te hace que parece que prendiste a manejar, que el motor anda un montón. Así que nada, a seguir trabajando, igual porque hay cosas para seguir puliendo, como siempre. Pero bueno, nos vamos contentos a casa. Comentame cuál fue, tal vez, la principal complicación que te entregó esta final de la clase 3, muy cortada también por el auto de seguridad. El auto de seguridad y que se había hecho la huella. Y bueno, tenía miedo de quedarme sin goma, así que en los sectores rápidos trataba de ir por lo seco para no irme afuera. Y en los sectores lentos que me acortaban un poquito, iba por lo mojado, así enfriaba un poco las gomas y no las rompía. ¿En qué momento también aseguraste la victoria en esta final? Porque hubo mucha lucha atrás. Sí, sí, la verdad que los venía viendo, que se peleaban. Yo trataba de hacer una vuelta rápida, una normal, mojando la goma. Y cuando vi que, bueno, que ya quedó solo Dino y que no me acortaba, dije, bueno, me mantengo con este ritmo. Y bueno, fue lo que nos hizo ver la bandera cuadro. Ahora, ¿cómo se piensa para lo que viene? Pensando en este gran resultado inicial. No, esto es una victoria que se disfruta hoy. El lunes ya se arranca a trabajar de nuevo, así que nada, a seguir trabajando y ahora más que nunca. Y tú, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre al lado nuestro, frío, calor, nieve. A toda mi familia que está acá con nosotros. A los chicos del taller de Briones que laburaron un montón. A mi papá, al flaco Ale, que hace años que está con nosotros y siempre trabajando. Y bueno, disfrutarlo en familia y con amigos.